Bueno, me preparé muy básicamente en la mentalidad del picheo que tenía el pitcher de Venezuela que estaba a 89, 90 millas. El profesor Madruga, el colectivo de dirección, me dijeron que fuera a pegarle la bola para Rayfield y fue lo que hice, choqué la bola nada más y la conexión me salió. Bueno, me sentí muy bien, haciéndole caso siempre a los profesores con los lanzamientos que más dominaba. Y especialmente hoy me sentía bien con la curva y con la recta y eso fue lo que más utilicé y ahí salió el resultado. Y estoy muy contento y esto se lo quiero dedicar especialmente a mi mamá y a mi tía que siempre están pendientes de mí.